Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor. Bienvenido a leer para crear. El día de hoy desde la hermosa y majestuosa ciudad prehispánica de Teotihuacán vamos a platicar sobre sacrificios e idolatrías de Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Teotihuacán se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de México. Es curioso saber que ni siquiera conocemos el nombre original que sus pobladores le daban a su ciudad, ya que el nombre que actualmente tiene le fue asignado por los mexicas quienes llegaron mucho tiempo después de que la ciudad fuera abandonada. Fray Toribio de Motolinía fue uno de los primeros 12 frailes franciscanos que llegaron a la Nueva España posterior a la caída de Tenochtitlán. Él fue un sacerdote nacido en España, por supuesto, que se le reconoce como un gran protector de los indígenas y como una de las personas que se preocupó por saber al respecto de la cultura que ellos tenían. Teotihuacán es uno de los complejos prehispánicos más grandes del país y uno de los más grandes del mundo. Se compone por diversos cuerpos, diversos espacios, basamentos piramidales, centros de ceremonia, lugares donde se considera que pudieron haber sido viviendas de la gente importante y además el espacio que podemos visitar, a pesar de que es grande, se considera que era una mínima parte de lo que en realidad fue en su máximo esplendor la enorme y poblada ciudad de Teotihuacán. El basamento piramidal más grande es la Pirámide del Sol, la cual tiene 63 metros de altura, 5 niveles y 238 escalones. En esta breve lectura de Fray Toribio de Benavente, llamada Sacrificios e Idolatrías, vamos a poder despejar tres dudas. 1. ¿Nuestros antepasados prehispánicos realizaban sacrificios humanos? 2. ¿Nuestros antepasados prehispánicos consumían carne humana? ¿Eran caníbales? Y 3. ¿Es verdad que nuestros antepasados prehispánicos sacrificaban no solamente adultos, sino también niños? Por supuesto que la respuesta de la primer pregunta ¿Nuestros antepasados prehispánicos realizaban sacrificios humanos? Es sí. Los sacrificios humanos eran parte esencial de la cultura, de la cosmovisión, de las profundas convicciones religiosas que ellos tenían. ¿Había un nivel de crueldad elevado? Sí, por supuesto. Eran rituales muy sangrientos, rituales en los cuales se posaba a la persona en una especie de cama, le sujetaban piernas y brazos, le abrían el pecho con una piedra de obsidiana muy afilada, a manera de cuchillo, y le sacaban el corazón. Y fue quizás uno de los aspectos que más golpeó, más chocó contra la ideología de los españoles, que vieron esto como un culto demoníaco. En este sentido es importante comprender que al final de cuentas, el objetivo primordial de que nuestros antepasados realizaran estos actos, que pueden parecer a ojos actuales muy brutales, no era perpetuar la muerte, sino preservar la vida. Se le entregaba lo más precioso que existía para los prehispánicos, que era una vida humana, para que el sol fuera generoso y permitiera al resto de las personas continuar viviendo y continuar progresando. Con respecto al consumo de carne humana, la respuesta es sí. Los antiguos prehispánicos consumían la carne de aquellos oponentes, de aquellos guerreros enemigos que habían sido capturados. Una vez que se les sacrificaba y se ofrendaba su corazón y su sangre al dios, el resto del cuerpo se disponía para que ellos pudieran consumir en casa y dándole un respeto ceremonial al rival caído y así asimilar su fuerza, su energía y su valentía. Y con respecto a la tercera pregunta, ¿nuestros antepasados prehispánicos sacrificaban niños? La respuesta es sí. Pero, por supuesto, la maravilla de este libro de Motolinía, Fray Motolinía, es que nos explica las razones. Entonces, normalmente los otros sacrificados eran guerreros capturados en guerra, pues que finalmente sabían que su destino al ser guerreros podía ser ser capturados y sacrificados, pero ellos eran adultos y eran guerreros. En el caso de los niños, estos no eran niños esclavos, sino que eran niños hijos de señores principales, de gente importante, que los, vamos a decir, puede sonar un poco extraño, pero los donaba a un dios. El ejemplo es como si, imagínate hoy si eres creyente, vamos a poner un ejemplo muy loco, pero imagínate que hoy se te aparece el dios en el que tú crees y te dice, si crees en mí, quiero que me entregues a tu hijo. ¿Tú lo harías? Bueno, es una pregunta difícil, pero pues ellos sí lo hacían. A los niños no se les sacaba el corazón, a los niños se les degollaba, se les cortaba la cabeza y sus cuerpos se utilizaban como ofrenda, como una ofrenda magna. Aunque solamente es un fragmento de la obra completa que se llama Historia de los Indios de la Nueva España, indudablemente que Sacrificios e Idolatrías de Fray Motolinía te va a dar una perspectiva introductoria, pero que te va a permitir conocer lo básico sobre todas las cuestiones de sacrificios humanos que realizaban los antiguos mexicanos. Ven a Teotihuacán, definitivamente si eres mexicano y no has venido aquí, te estás perdiendo de una de las zonas arqueológicas más importantes, no de México, sino del mundo. Y para todos mis amigos de otros países, en cuanto puedan, vengan porque es increíble. Les mando un gran saludo, espero que les haya gustado este video, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.